Me parece que trabajando con José especialmente, que era el que más ejercía la violencia en esas escenas, era como un mutuo acuerdo de que iba a llegar como hasta un borde, porque nos interesaba ese borde, que es como lo que te da como verosimititud, pero había que ser también llegar hasta ese borde y no pasarse. Eso es como un lugar como muy delicado, ¿no? No así las otras escenas donde está el actor coreano, que él es primer dan de karate y realmente era buenísimo, no, porque tiene como un manejo del cuerpo, marcaba los golpes de una manera que parecían como más reales, pero, digamos, las escenas en las que está José, se hablaba también con el otro actor que iba a estar involucrada, o con Francisca, que es una escena de pasillo, y lo charlábamos antes y sabíamos que teníamos que llegar, pero, digamos, hasta un límite. Sí, un poquito peligroso, pero bueno, siempre, cada vez que tal vez si veíamos que nos íbamos a ir de mambo, cortar, ¿no? ¿ evo que no? No. Sí. Sí.